Buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados clientes, invitados y ejecutivos de Vector y Vector Global. Es un gusto para mí darles la bienvenida a nuestra tercera videoconferencia del año 2022, la segunda con carácter internacional en este año. Como lo hemos comentado en ocasiones anteriores, esta serie de videoconferencias son eventos que preparamos a lo largo del año con el fin de estar siempre cerca de ustedes y ofrecerles información valiosa y oportuna para la toma de decisiones en sus proyectos de inversión, en el contexto en que estamos viviendo hoy en día. Antes de cederle la palabra a nuestro invitado especial y aprovechando la presencia de todos ustedes, con mucha satisfacción quiero comentar algunos datos relevantes de nuestra compañía. Con más de 47 años en el mercado, somos la única empresa financiera latinoamericana global, ya que además de tener oficinas en 18 ciudades de México, tenemos presencia en 11 países a través de nuestros brazos internacionales Vector Global y Vector Suisse. Los activos que tenemos en custodia de Vector superan actualmente los 10 billones de dólares de manera consolidada, representando las inversiones de más de 54 mil clientes de más de 20 países alrededor del mundo. En los últimos 10 años, los activos que administramos se han triplicado, con un aumento en promedio del 10% anual de agosto de 2017 a agosto de 2022. Además, las operaciones de nuestra casa de bolsa han obtenido importantes reconocimientos internacionales. Por ejemplo, este año 2022, nuestra operadora Vector Fondos recibió el premio Morning Star como la mejor operadora global y la mejor operadora de renta variable. En 2021 nos habían ya otorgado el premio a la mejor operadora de fondos de deuda. Recientemente, la prestigiada calificadora internacional Fitch Ratings elevó nuevamente las calificaciones de Vector con perspectiva estable. Todos estos números y reconocimientos confirman, sin duda, que estamos cumpliendo con los objetivos de crecimiento que nos trazamos. Un camino que no sería posible sin el mayor activo que tenemos en Vector, la confianza de ustedes, nuestros clientes. Gracias una vez más por su confianza. En nuestro segundo bloque nos acompaña Rodolfo Navarrete, economista en jefe de Vector Empresas con el tema El control de la inflación en México y en América Latina. Un factor que el mundo está viviendo y de gran impacto para la economía de cualquier país. Rodolfo, te escuchamos. Gracias, Edgardo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia. Voy a tratar uno de los temas económicos más importantes hoy en el mundo, que es el tema de la inflación. Bueno, en primera instancia voy a tratar de circunscribir el problema en términos mundiales. Hoy día, como les decía, el problema más económico más importante en el mundo es el referido a la inflación. En todos los países, tanto desarrollados como emergentes, observamos un crecimiento de los precios que no se ha visto en las últimas cuatro o cinco décadas. En el caso de los países desarrollados, pues es relevante el comportamiento de la inflación en la eurozona, en el caso de Estados Unidos, incluso en el caso de Canadá. Y también en el caso de Japón, como pueden observar en la gráfica de la izquierda, que si bien las cifras son relativamente bajas, pues son muy altas con respecto a la historia inflacionaria japonesa. El caso de países emergentes, como señala la gráfica a la derecha, también el problema inflacionario se ha vuelto uno de los grandes dolores de cabeza para los bancos centrales y los gobiernos. Como ustedes pueden apreciar, destaca el crecimiento de los precios. El caso de Chile, en agosto, por ejemplo, la inflación alcanzó el 14.1%, una de las cifras más altas en países emergentes, acompañada del caso de Brasil, de Colombia, etcétera, etcétera. El problema de la inflación no es solo que es muy elevada y es una de las más altas en los últimos 40 o 50 años, sino que también está ofreciendo señales de que se quiere arreglar. Vale decir que hay señales de que podría durar la inflación alta durante un tiempo relativamente prolongado. La gráfica del centro muestra esta posibilidad a través del core inflacionario, vale decir la inflación que no contabiliza energía ni alimentos perecederos. Esto lo que está diciendo es que hay fuerzas que indican que la inflación podría arreglarse durante mucho tiempo en todo el mundo, lo cual obviamente es un problema que los bancos centrales tratarán de combatir. El origen de inflación es relativamente sencillo, utilizando un esquema básico de oferta y demanda agregadas. Si partimos de un punto de equilibrio como el E0 en la gráfica que ustedes ven en la pantalla, lo que sucedió inicialmente con la COVID es que la curva de oferta se desplazó hacia la izquierda a consecuencia de la paralización económica que se observó prácticamente en todo el mundo. Las empresas cerraron y en consecuencia la oferta de productos disminuyó. Eso se refleja a través de esa línea punteada roja que ustedes pueden apreciar, formando un nuevo punto de equilibrio en el punto E1. Eso implicó una caída en la producción, como lo observamos en el año 2020, todos los niveles de producción en todo el mundo, con la excepción de China, cayeron o disminuyeron. Y eso implicó el nacimiento de unas presiones sobre los precios que subieron, en este caso, de P0 a P1. A consecuencia de la COVID, como ustedes también recordarán, los gobiernos y los bancos centrales instrumentaron políticas muy expansivas para tratar de evitar o de corregir la contracción económica que se estaba observando. Los bancos centrales bajaron fuertemente sus tasas de interés y los gobiernos hicieron políticas fiscales expansivas y le dieron la posibilidad a la población de generar un incremento en la demanda agregada. Ustedes lo ven ahí en la gráfica, ese desplazamiento de la curva de demanda en la línea azul hacia la línea azul punteada. ¿Cómo pueden apreciar? Pues de observar inicialmente en el año 2020 una caída en la producción con las políticas expansivas tanto monetarias como fiscales, se recuperó la producción mundial hacia los niveles del Q2, pero generó también una presión sobre los precios hacia los niveles de P2. El nuevo punto de equilibrio es C2. Como pueden apreciar, hay una presión fuerte de demanda sobre los precios que explica también el fenómeno inflacionario. En otras palabras, el fenómeno inflacionario que estamos viendo hoy en el mundo obedece tanto a factores de oferta como a factores de demanda. Los factores de oferta se están corrigiendo poco a poco. Vale decir que esa curva punteada roja está desplazándose otra vez hacia abajo poco a poco en la medida en que se restablece la producción de materias primas, en que están bajando los precios de algunas materias primas importantes y en la medida en que también están mejorando los métodos de transporte, de abastecimiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, la curva de demanda punteada que estamos observando en la gráfica no se está desplazando hacia abajo como se vería. Los bancos centrales están actuando para tratar de hacer que esa curva punteada, esa curva azul punteada, regrese a su nivel original y por tanto los niveles inflacionarios tengan que bajar. El fenómeno inflacionario que estamos viviendo hoy en el mundo se refleja claramente en el caso americano, en el caso de Estados Unidos. Aparece con mayor claridad que en todo el mundo y nos dice por dónde podría transcurrir no sólo la política económica o la política monetaria estadounidense, sino también la política monetaria en el resto del mundo. Como ustedes pueden apreciar en la gráfica de la izquierda, se está dando una combinación muy interesante, no sólo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, entre inflación y desempleo. Pueden apreciar en la gráfica los niveles de inflación son relativamente altos, como decía, pues son uno de los más altos que estamos observando en la línea roja. Uno de los más altos que estamos observando en los últimos 40 o 50 años, acompañado de un fenómeno relacionado con la tasa de desempleo que está registrando los niveles más bajos también de los últimos 40 o 50 años. Esta es una combinación interesante. Alta inflación con bajo desempleo. Eso lo que quiere decir en última instancia es que la economía está sobrecalentada. Lo curioso del caso es que no es la economía americana la que está sobrecalentada. Da la impresión que la economía mundial se encuentra en un sobrecalentamiento porque se está dando justamente esta combinación. Altos niveles de inflación con bajos niveles de desempleo. Esto es un reto importante para los bancos centrales porque van a tener que combatir a la inflación generando desempleo. En otras palabras, el hecho de que la inflación vaya a bajar en el futuro va a implicar costos para la sociedad relacionados con el incremento en los niveles de desempleo. Si no lo hicieran así, se puede reproducir el fantasma que está detrás de todo esto. Esto es el escenario Volcker. El escenario de Paul Volcker, el presidente del FED en la década de los 70 y 80, tuvo que combatir la inflación fuertemente a través de incrementos también fuertes en las tasas de interés. La gráfica de la derecha, ustedes ven esa línea roja continua, es la inflación que se observó en aquella época, a finales de los 70, principios de los 80, y la línea punteada roja lo que indica es básicamente la política monetaria. ¿Cómo tuvo que subir la política monetaria para tratar de bajar la inflación? Porque no bajaba la inflación, ¿no? Ven toda la década la inflación está haciendo movimientos hacia arriba, la política monetaria acompaña, pero no es tan fuerte como para corregirla. La línea continua azul es el escenario actual, ¿no? La inflación está subiendo, no tanto como en la década de los 70, principios de los 80, sin embargo, la política monetaria, la línea punteada azul, se ha quedado relativamente abajo. Entonces, acá hay un problema. Mientras que en la época de Volcker tuvo que aumentarse la tasa de interés fuertemente para tratar de bajar la inflación, actualmente estamos en una situación donde la política monetaria todavía no ha reaccionado con suficiente fortaleza, dado que la inflación no quiere bajar. Las últimas cifras inflacionarias en Estados Unidos nos están diciendo que la inflación está resistente, en consecuencia, el FED va a tener que aumentar fuertemente sus tasas de interés para evitar que se le escape la inflación y obviamente perder credibilidad. En el caso de Europa es más o menos lo mismo, se da también la misma combinación. En la gráfica de la izquierda ustedes pueden apreciar la inflación también alta, relativamente alta, pero la línea azul lo que está mostrando es también los niveles de desempleo en mínimos históricos, ¿no? Esta es una combinación que les decía al principio, se está dando en todo el mundo y que va a dificultar en alguna medida o representa un reto para los bancos centrales. Europa tiene además un problema que es el que ha comenzado a funcionar como una economía de guerra. La presidenta de la Unión Europea en los últimos días ha comenzado a anunciar algunas medidas relacionadas con el control de precios, el racionamiento de bienes y servicios y la imposición de tributos a las empresas que tienen ganancias muy elevadas. Vale decir que la economía europea está funcionando como una economía de guerra a consecuencia de la reducción en el abastecimiento del gas. La gráfica de la derecha, ustedes ven al mes de julio cómo bajó el abastecimiento del gas ruso hacia Europa y eso está generando problemas y está haciendo un cambio en la perspectiva de la política económica europea. La inflación en Europa puede subir todavía un poco más a consecuencia de este escenario de economía de guerra que está que estamos observando, lo cual pues tendrá que ser respondido por el Banco Central Europeo con la probabilidad de que la economía entre y de pronto en recesión. Como les digo, los bancos centrales tienen que reaccionar fuertemente. Lo están haciendo, pero mi idea es que lo van a tener que hacer mucho más fuertemente en los próximos meses porque la inflación no está cediendo, al contrario, está mandando señales en el sentido de que no quiere bajar. En la gráfica de la izquierda, ustedes pueden ver la perspectiva que tiene el FED del incremento de las tasas de interés. Las expectativas son que alcance la tasa de interés de un día, alcance niveles de 4% más o menos a mediados del próximo año. Sin embargo, pues todo va a depender de las cifras inflacionarias. La cifra de agosto decepcionó a los mercados y poco a poco el mercado tiene que descontar que la tasa podría subir incluso por arriba del 4% o generar un tope por arriba del 4%, yo diría entre 4 y 5% tal vez. El Banco Central Europeo también tiene que reaccionar, está observando una situación complicada por la economía de guerra que estaba enfrentando y a eso habría que agregarle el hecho de que el Banco Central tiene que aumentar fuertemente las tasas de interés porque la inflación se le está escapando. Esto claramente pues tiene implicaciones económicas importantes. Es muy probable que la economía europea entre, sea una de las primeras que entre en recesión. Los países emergentes también están haciendo incrementos importantes en las tasas de interés. Ustedes ven el caso de Brasil, el caso de Chile acaba, no aparece en la gráfica, pero acaba de hacer un incremento de un punto porcentual en la tasa de interés, de modo que la llevó a 10.75% y hay la perspectiva de que la siga aumentando porque la inflación chilena ha aumentado de manera significativa. Ustedes vieron en la gráfica anterior, la inflación está en 14.1%, cosa que no se había visto en muchísimos años en ese país. En la gráfica de la derecha también destaca un elemento que es interesante. El único Banco Central en esta lámina que está bajando la tasa de interés es el caso de China. Ustedes pueden apreciar las bajas que ha observado en el 2020 y ahora está también mostrando reducciones, pequeñas reducciones hacia el 2022. Es probable que el Banco Central de China siga bajando la tasa de interés porque el fenómeno inflacionario en China está relativamente controlado y el peligro que están enfrentando los chinos es fundamentalmente la desaceleración o la contracción económica. A consecuencia de ello, pues una política monetaria restrictiva acompañada de políticas fiscales también restrictivas, lo que van a generar muy probablemente es una desaceleración económica durante el presente año y con una alta probabilidad de que la economía mundial entre en recesión en el 2023 y tal vez en el 2024. Ustedes pueden apreciar en la gráfica de la izquierda los indicadores oportunos sobre la actividad económica global ya están dando, están haciendo la forma de una U invertida y ya están cayendo por debajo de los niveles de estabilidad. Cualquier punto, este indicador del PMI global indica que la economía está en expansión sobre todo cuando el indicador se ubica por arriba de los 50 puntos. Cuando está por debajo de los 50 puntos indica que la economía está entrando a contracción y ustedes pueden apreciar al final de la gráfica pues la línea roja y la línea verde ya están prácticamente en 50 puntos o ligeramente por debajo de 50 puntos indicando que la economía global muy probablemente va a entrar en desaceleración y por posterior contracción. La perspectiva, la última perspectiva del FMI fue revisada fuertemente a la baja pero a mi modo de ver se quedó todavía en un terreno optimista. La economía, la economía mundial va a crecer mucho menos este año que el 3.2% que está estimando el FMI y en el 2023 vamos a observar pues una un crecimiento mucho más bajo del 2.9% que está estimando el fondo. Yo calculo en octubre el fondo va a volver a revisar sus cifras y tendremos cifras mucho más acordes con la realidad que estamos describiendo. Preocupa mucho el comportamiento de las tres zonas más importantes del mundo, zonas económicas más importantes del mundo como es el caso de Estados Unidos, de Eurozona y China. Este mismo indicador, el PMI de Estados Unidos, ya está indicando algunos algunas señales de que la economía podría desacelerarse en los próximos meses y contraerse probablemente en el próximo año. La discusión hoy día entre los economistas americanos es básicamente si la desaceleración va a ser lenta o va a ser pronunciada. Obviamente depende de qué tan fuertemente las tasas de interés. Nuestro escenario es que el FED americano va a tener que ajustar fuertemente su tasa de interés si es que no quiere perder credibilidad. El caso de la Eurozona, también la U invertida y los indicadores sobre la actividad económica están tocando justamente los cincuenta puntos. Los palar están a punto de entrar a una zona de contracción. El caso de China es complicado. El sector de manufacturero está entrando también a zona de contracción después de haber caído en los meses anteriores a consecuencia de las paralizaciones que ha generado la COVID y el sector servicios también está dando la vuelta hacia abajo. La economía china está registrando dificultades para poder crecer por básicamente por la política contra la COVID que ha adoptado el gobierno que obliga a paralizar algunas ciudades y las actividades económicas. En el caso de México la figura es más o menos parecida. La inflación es relativamente alta, como pueden apreciar en la gráfica, y por el otro lado hay que señalar que el origen de la inflación en el caso nuestro es fundamentalmente importado. En México no hay una presión de demanda que esté generando crecimiento en los precios. Si lo hay es relativamente pequeña. Lo que ha determinado el incremento de los precios nacionales ha sido fundamentalmente las importaciones o el precio de las importaciones. En la gráfica de la izquierda ustedes pueden apreciar este fenómeno. Lo interesante es que ya el precio de las importaciones comenzó a ceder. La inflación nacional no lo está haciendo así porque está ofreciendo señales de que se quiere quedar ahí arriba un rato. En consecuencia, el Banco Central mexicano también tiene que actuar porque de lo contrario va a perder la batalla. En la gráfica de la derecha vemos el mismo fenómeno que habíamos visto en el caso de Europa, en el caso de Estados Unidos y en todo el mundo. Es una combinación entre elevadas cifras de inflación con bajos niveles de desempleo. Los últimos datos de la tasa de desempleo en México indican que la tasa de desempleo está en mínimos históricos, mientras que la inflación está en niveles muy altos desde hace muchos años. Se da la misma combinación. Esto implicaría que el Banco Central tiene que actuar para tratar de evitar que la inflación se sostenga ahí arriba mucho tiempo. Como les decía, han aparecido algunos indicadores que nos llaman la atención y que generan alerta porque da la impresión que la inflación se quiere perpetuar sobre los niveles elevados en que está. Uno de los indicadores más importantes es que prácticamente todos los productos del INPC, de la canasta de consumo, están observando incrementos por arriba del 4% en términos anuales. En la gráfica del centro, ustedes ven, el temor más importante del Banco Central es el deterioro de las expectativas inflacionarias. La expectativa de la inflación para un año en adelante está relativamente alta. La línea roja en la gráfica del centro que ustedes pueden apreciar. Y en segundo lugar, la inflación esperada para los próximos años, uno a cuatro años o cinco a ocho años, también se está deteriorando. Este es un problema serio. El Banco Central se enfoca mucho en esta variable para tratar de actuar en términos de política monetaria. El hecho de que se deterioran las expectativas inflacionarias quiere decir simplemente que todos los contratos que negocian las empresas, los sindicatos, las familias, etcétera, etcétera, se hacen en función de una expectativa inflacionaria futura. Si las expectativas se están deteriorando, entonces exigen incrementos importantes en sus contratos y de esta forma perpetúan una inflación alta. Y finalmente hay otro elemento, el caso de los salarios contractuales. El mismo caso, ustedes pueden apreciar en la gráfica a la derecha, cómo los incrementos salariales están siendo relativamente altos. Lo que está sucediendo es simplemente los sindicatos están viendo que la inflación es alta y están pidiendo incrementos salariales también altos. Las empresas, al entregar incrementos altos de los salarios, pues lo van a trasladar en última instancia a los precios de los productos finales, con lo que la inflación se reproduce hacia el futuro. El Banco de México ha tenido que reaccionar de manera importante para tratar de contener este deterioro de la inflación mexicana. La política monetaria ya se ha vuelto contractiva y va a afectar el comportamiento económico nacional. En la gráfica de la izquierda, ustedes pueden apreciar, ya la tasa de interés está por arriba de la inflación en términos corrientes, en términos actuales. El Banco Central ha respondido rápidamente al incremento de los precios, sin embargo, todavía no vemos que los precios cedan. Al contrario, están dando cada vez más sorpresas negativas. La gráfica de la derecha, la tasa real de interés, en este caso es una tasa real ex-an. Vale decir, la tasa de interés descontando la inflación esperada para los próximos meses. Ya se ha vuelto contractiva y ya está en zona de contracción. En consecuencia, la economía lo va a resentir y obviamente va a comenzar a desacelerarse de manera importante, tal vez a finales del presente año, pero con mayor claridad en el 2023. Como lo pueden apreciar, la economía no ha alcanzado a recuperarse de la caída de la COVID. Ha avanzado lentamente, mantiene fundamentos macroeconómicos relativamente sólidos, pero la economía sigue dando señales de lentitud en el proceso de recuperación. Lamentablemente, este proceso va a sufrir un deterioro en el 2023 y probablemente en el 2024. Los factores que han determinado el crecimiento en los últimos meses en el caso de México han sido fundamentalmente las exportaciones y el consumo. La inversión se ha recuperado, pero no a los niveles en que estaba antes de la epidemia ni a la tendencia que tenía antes de la epidemia. Esto se va a revertir. Los efectos negativos sobre la economía mexicana para los próximos meses, para los próximos años, vendrán claramente de una desaceleración de las exportaciones a consecuencia de la caída del dinamismo económico americano, tal vez una contracción del PIB americano, y por el otro lado de una caída del dinamismo del consumo. Y han comenzado a aparecer algunos elementos que están indicando que nos vamos hacia un proceso de desaceleración y probable contracción de la economía mexicana. Usted puede apreciar, en este caso, la confianza empresarial ya hizo la forma de una U invertida y ya está entrando a zonas de contracción. Y la confianza empresarial también en términos de la situación económica futura está siendo la forma de una U, aunque todavía está relativamente alejada de zona de contracción. La expectativa de los empresarios es que la economía se vaya a desacelerar y probablemente vaya a caer. La política económica en México no juega a favor de un proceso de recuperación, todo lo contrario. La política fiscal lo único que está haciendo es asegurando una estabilidad macroeconómica. La economía mexicana no va a sufrir ataques especulativos ni choques importantes porque los balances macroeconómicos están relativamente sólidos. Como ustedes saben, México no incurrió en elevados déficits fiscales ni incrementos de la deuda pública a consecuencia de la COVID. Y esto lo ha blindado, digamos, en términos de los efectos que podría tener una astringencia crediticia mundial a consecuencia de estas políticas monetarias restrictivas que están instrumentando los bancos centrales en todo el mundo. Lo podemos ver en este caso, pues los niveles de deuda han aumentado de manera importante en economías avanzadas, también en economías emergentes. Y en el caso de México, el incremento ha sido relativamente moderado. A eso me refiero con que los balances macroeconómicos mexicanos están relativamente estables, manejables, de tal modo que la economía podría no resentir efectos negativos de la astringencia crediticia mundial. La política monetaria en México ha avanzado relativamente fuerte. El tipo de cambio lo está resintiendo. En el caso de México, hemos observado una relativa estabilidad en el comportamiento del tipo de cambio mexicano y eso obedece básicamente a la política monetaria. Las tasas de interés en México son suficientemente elevadas como para inhibir salidas importantes de capital. Las salidas son salidas normales que se observan en estas circunstancias, pero por lo demás, el tipo de cambio está relativamente estable. Como ustedes se lo pueden apreciar en la gráfica de la derecha, esa línea azul oscura. El caso que destaca en esa gráfica es el caso de Chile. Chile sufrió un ataque especulativo hace algunas semanas atrás. El tipo de cambio se disparó fuertemente a consecuencia del ataque y eso obligó al Banco Central a tomar medidas de urgencia. dispusieron de 25 mil millones de dólares de reservas para efectos de tratar de controlar, digamos, el comportamiento del tipo de cambio. Lo han logrado en alguna medida, pero todavía el tipo de cambio chileno se encuentra muy presionado. El otro elemento que también, o el otro país que llama la atención en el caso de América Latina es Colombia. También ha observado un deterioro importante en el tipo de cambio y eso obedece fundamentalmente a lo que está presentado en la gráfica de la izquierda. En la gráfica de la izquierda se presenta el crédito de 5 años. Este es un indicador muy acertado sobre el riesgo país, ¿no? Yo diría que este es el mejor indicador sobre el riesgo que enfrenta un país. Y ustedes pueden apreciar ahí claramente el riesgo brasileño, es relativamente alto, ha reaccionado fuerte con la COVID, se ha mantenido ahí arriba y sigue resintiendo los efectos. El que se ha deteriorado fuertemente es el caso de Colombia, como pueden apreciar, inicialmente mantenía una cierta correlación con el tipo de cambio mexicano, pero poco a poco se ha ido distanciando al punto de que la moneda colombiana está resintiendo mini-taques especulativos que en algún momento podrían generar problemas mucho más graves. Destaca también el deterioro que han observado las monedas tanto de Chile y de Perú, ¿no? Acompañadas en alguna medida con el caso de México. Pero si ustedes comparan el comportamiento histórico de estas variables, el crédito SWAP mexicano, el riesgo mexicano, se ha mantenido relativamente estable. Últimamente ha comenzado a deteriorarse a consecuencia de la perspectiva del incremento de las tasas de interés en todo el mundo y poco a poco se está corrigiendo. Digamos, es tal vez uno de los países que menos ha resentido los efectos. Habría que hacer las comparaciones relativas, ¿no? Si ustedes ven los puntos mínimos en la gráfica, por ejemplo, en el caso de Chile, el punto mínimo sobre niveles de 50 y hoy día donde se encuentra. En el caso de México, estaba relativamente alto sobre niveles de 100 y hoy día está sobre 140 y 100. Chile se está acercando a 100, ¿no? Entonces, el riesgo mexicano está relativamente acotado. No es uno de los países más riesgosos en América Latina. Hay países que han observado deterioros en sus niveles de riesgo mucho más importantes. Estas son las perspectivas que nosotros estamos viendo para el presente y el próximo año. Estimamos acá, en este cuadro, se presentan las estimaciones más importantes de algunas instituciones, como el caso del Fondo Monetario Internacional, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la encuesta de Banxico, que es una encuesta más o menos a 35 economistas sobre lo que están pensando sobre el crecimiento para este año y para el próximo año. Como ustedes pueden apreciar, nosotros esperamos que este año la economía crezca 2.1%. El próximo año lo hará muy probable en 0.7% y tal vez menos. Sobre la inflación, creemos que va a estar en 8% este año y el próximo año se regresará sobre el 4.6%. El tipo de cambio se va a mantener relativamente estable por el hecho de que la política monetaria va a ser muy restrictiva en el caso de México, tal modo que la estamos estimando 24 al cierre de este año y en 20.6 al cierre del próximo. Las tasas de interés de política económica, nosotros creemos que van a seguir subiendo y fuertemente, se van a ir probablemente al 10.5% al cierre del presente año y tal vez al 9.8% al cierre del próximo. En función de todos estos elementos, las estrategias generales que uno debe seguir después si hay una perspectiva de desaceleración económica y de contracción económica o de recesión para el 2023, la perspectiva de los mercados de valores está limitada. En ese sentido, estamos recomendando bajar exposiciones en mercados de valores. El único mercado accionario que podría dar un rendimiento relativamente alto sería el chino, a consecuencia fundamentalmente de las políticas expansivas que va a aplicar tanto el Banco Central como el gobierno. En renta fija, pues si la perspectiva es que las tasas todavía sigan subiendo de manera importante en todo el mundo, lo más recomendable es todavía mantenerse, elevar la preferencia por la liquidez y mantenerse en instrumentos de tasa revisable, en instrumentos indizados a la inflación o en CTS de corto plazo. Y esto es fundamentalmente lo que quería comentarles. Estoy a su disposición con todo gusto para responder las preguntas que deseo formular. Ya tenemos algunas preguntas disponibles. Una primera pregunta dice, ¿para un país y su economía, qué le hace más daño? ¿La inflación o una devaluación? En realidad están relacionadas. Yo diría que en primera instancia, pues sí, la inflación es extremadamente dañida, sobre todo para la gente de bajos niveles de ingreso, porque en términos reales el ingreso va a disminuir. Acuérdense que la inflación juega como si fuera un impuesto. Entonces, mientras más alta sea la inflación, más alto es el impuesto y el ingreso disponible de las personas tendría que disminuir. Y al disminuir el ingreso disponible, generaría una desaceleración de la demanda y de la economía. Sin embargo, cada vez que hay altas inflaciones, se presiona también el tipo de cambio. El tipo de cambio tiene que reaccionar. Y al revés, cada vez que hay depreciación del tipo de cambio, la inflación también reacciona. La depreciación del tipo de cambio genera inflación y a su vez la inflación también provoca depreciaciones del tipo de cambio. Un factor favorable de una depreciación de la moneda es que favorecen el corto plazo las exportaciones y en esa medida podría moderar, digamos, el ritmo de crecimiento de la demanda y de la economía. Hay otra pregunta que dice ¿qué tan viable es financieramente para el gobierno de México mantener el subsidio a las gasolinas? Bueno, hasta el día de hoy se ha mantenido el subsidio a las gasolinas. No ha habido un efecto fiscal importante sobre el balance público y ha sido por una feliz coincidencia en el caso de México, a diferencia de otros países en el mundo. Ustedes saben, México es un importante exportador de petróleo y también es un importante importador de gasolina. Lo que ha sucedido es lo siguiente. El gobierno mexicano ha subsidiado la gasolina, ha topado el precio sobre cierto nivel para evitar que la inflación suba de manera considerable. Lo ha logrado, ha logrado controlarla en alguna medida y lo ha hecho, como digo, a través del control del precio de los combustibles, fundamentalmente de la gasolina. El dinero para subsidiar ese precio ha salido fundamentalmente de los excedentes que se han generado por la exportación de petróleo. En otras palabras, han sucedido dos fenómenos a la vez que se han compensado y que han provocado que las finanzas públicas no lo resientan de manera significativa. Sí hay un efecto relativamente pequeño, pero no hemos resentido gran parte del subsidio que ha hecho el gobierno, afortunadamente por el hecho simplemente que también exportamos petróleo. Hay otra pregunta que dice, ¿el gobierno está gastando más de lo que tiene? ¿Estamos seguros de que no habrá una reforma fiscal? ¿Cree que se endeuden? De ser así, ¿cree que tendremos crisis fiscal al final del sesenio? Bueno, a lo largo de la presentación, yo he venido comentando que los balances macroeconómicos están relativamente equilibrados, están relativamente controlados, bien manejados y difícilmente van a generar una situación crítica. Lo que hemos aprendido en estos cuatro primeros años o estos cuatro años de la presente administración es que está muy comprometida con el equilibrio fiscal y con el equilibrio de los balances macroeconómicos. En una de las gráficas yo presenté el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos simplemente muestra el exceso de gasto de la economía con respecto al ingreso. Y ustedes vieron en esa gráfica el déficit en la cuenta corriente es 0.4% del PIB. En otras palabras, estamos prácticamente en equilibrio. Y el déficit en la cuenta corriente a su vez es producto del balance del sector privado y del balance del sector público. Si el balance total está relativamente equilibrado quiere decir que el balance público está financiado por el balance privado lo cual no genera ningún desequilibrio externo que es lo más importante en este caso. Simplemente les voy a mostrar el caso de Chile por ejemplo el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos es 8% del PIB. A mi modo de ver eso es lo que explica el ataque especulativo que sufrió la moneda chilena en el mes de julio y que obligó al Banco Central a intervenir en el mercado con 25 mil millones de dólares además de otras medidas que implementó. Hay otra pregunta que dice ¿qué medidas debería tomar el gobierno de México para contener la inflación aparte de lo que el Banco de México hace con el incremento de las tasas de interés y si crees que lo logrará? En realidad es muy difícil ver la situación controlar la situación inflacionaria en México. En la presentación yo también he señalado que la inflación mexicana es un fenómeno fundamentalmente importado vino de afuera en México no hay un exceso de demanda que haya provocado la inflación que estamos viviendo. Nuevamente voy a usar el caso de Chile el caso de Colombia el caso de Brasil incluso el caso de Perú en todos esos países ha habido un exceso de demanda sobre todo en el caso de Chile un enorme exceso de demanda que presionó al crecimiento económico generó cifras interesantes de crecimiento económico en el 2021 pero también presionó las importaciones había tanta demanda que estuvo que importarse productos al país y finalmente presionó a los precios internos la inflación en Chile es 14.1% gran parte de esa inflación obedece a un exceso de demanda el caso de México no esta es una inflación importada teóricamente cuando un país vive una situación de inflación importada y mantiene un tipo de cambio libre la medida para tratar de bajar la inflación es básicamente el incremento de las tasas de interés en otras palabras teóricamente si se quiere bajar la inflación cuando la inflación es un fenómeno importado hay que elevar las tasas de interés para apreciar fuertemente el tipo de cambio una apreciación fuerte del tipo de cambio permitiría bajar la inflación pero hay que darse esto es teóricamente en la realidad una fuerte apreciación del tipo de cambio pues va a deteriorar la competitividad mexicana en el exterior nosotros tenemos una gran dependencia de las exportaciones en consecuencia lo que tendríamos que ver es un deterioro por ese lado de los balances externos y obviamente pues el costo sería relativamente alto para la economía al día de hoy ustedes pueden apreciar las importaciones están creciendo fuertemente las importaciones de bienes de consumo las importaciones de bienes intermedios de bienes de capital están creciendo por arriba de la tendencia eso lo que está mostrando es que efectivamente el tipo de cambio mexicano está muy apreciado porque está apreciado básicamente por el comportamiento de los intereses y hay otros elementos interesantes que explican la apreciación cambiaria mexicana que es el incremento en inversión directa extranjera y que hace pocos días la semana pasada para ser concretos hemos entendido ya claramente a qué obedece básicamente parece que el efecto del near shoring este fenómeno de la cercanía mexicana de Estados Unidos y la 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 reasignación de los procesos en todo el mundo a consecuencia de la COVID y de la guerra están favoreciendo en alguna medida la inversión extranjera en México y la demanda agregada también de algunas empresas y por el otro lado pues el el secretario de Estado estadounidense la semana pasada dijo que esta política que está haciendo el gobierno americano de fomentar la producción de semiconductores va a beneficiar en buena medida a México en consecuencia tenemos dos elementos que también que están apuntalando el comportamiento del tipo de cambio aparte de la tasa de interés y por eso el tipo de cambio permanece relativamente estable como ustedes han podido ver en las gráficas la inflación de México será combustible para el crisis fiscal que se avecina es probable es probable pero como les acabo de señalar pues nosotros todavía no estamos detectando factores que nos mantengan en alerta sobre algún problema fiscal en los próximos meses efectivamente un incremento de la inflación va a provocar que las tasas de interés suban de manera considerable y al subir las tasas de interés lo que genera es un incremento en el servicio de la deuda interna en consecuencia esto pues provocaría un deterioro del déficit fiscal y eso podría llevar en algún momento a una crisis fiscal sin embargo nuevamente lo que hemos aprendido en estos cuatro años de la presente administración es que el gobierno está comprometido en asegurar una relativa estabilidad macroeconómica ¿qué apostaría que va a suceder si este fuera el caso? Ya está sucediendo el incremento de las tasas de interés está deteriorando las finanzas públicas el gobierno va a tratar de responder reduciendo aún más el gasto público es más en la presentación lo decía la política fiscal va a ser contractiva junto con la política monetaria y a eso me refiero la política fiscal contractiva quiere decir que el objetivo del déficit fiscal no lo van a mover si los ingresos no suben como esperan van a reducir el gasto con tal de evitar un deterioro del balance público y un incremento de la deuda pública ¿cómo impacta la deuda interna de Estados Unidos las altas tasas de interés? ahí también acabamos de escuchar el fenómeno inflacionario impacta de manera importante el comportamiento de las finanzas públicas americanas en la gráfica que también presenté sobre la deuda pública ustedes vieron en países avanzados Estados Unidos incrementó la deuda pública más de 20 puntos porcentuales a consecuencia de la COVID ¿no? México la aumentó en 6 puntos porcentuales Estados Unidos en 20 puntos porcentuales todo eso gran programa de apoyo fiscal a las empresas a las familias el obsequio de dinero que hicieron que hizo el gobierno americano pues implicó un incremento en la deuda pública entonces la deuda pública debe ser más o menos 98% del PIB hoy día es 120% del PIB ¿no? bueno ese es primero aumentó fuertemente la deuda pública en segundo lugar lo que tenemos es lo siguiente está aumentando la tasa de interés mientras más aumente la tasa de interés el servicio de la deuda pública incrementada va a ser mayor y por el otro lado tenemos otra mala noticia cual la probabilidad de que la economía americana entre en una recesión está aumentando cada vez más conclusión está subiendo el costo está bajando los ingresos y por tanto el balance fiscal americano se va a seguir deteriorando en consecuencia pues si puede haber un problema serio lo único ventajoso acá es que Estados Unidos tiene el monopolio de la creación del dólar en consecuencia en el momento en que quiera va a tratar de financiar todo esto y el otro es el famoso fenómeno de licuación de la deuda que se da básicamente a través del incremento en la inflación dice Rodolfo Niel comentó que se verán favorecidos próximos años los países que fabriquen semiconductores ¿consideras que México está preparado para ello? creo que sí creo que sí y tengo entendido que la Secretaría de Economía ha estado trabajando en el último año año y medio fuertemente en tratar de desarrollar este sector porque se preveía o ya se estaba detectando que el desabasto de semiconductores iba a ser un problema muy importante para el mundo consecuencia ya tienen un cierto camino avanzado y la semana pasada pues como les decía han salido noticias importantes para el caso de México relacionados con y en segundo lugar con esto que dijo el Secretario del Tesoro que el programa fiscal que aprobó Estados Unidos de fomento a la producción de semiconductores mismo que implica un gasto un apoyo un incentivo de 50 mil millones de dólares parte de ese apoyo pues va a derramarse digamos sobre la región y hay que considerar la región o dentro de la región a México entonces creo que estas son dos buenas noticias y que podrían incluso obligarnos a modificar ligeramente nuestras expectativas de crecimiento económico para los próximos años les acabo de dar nuestras cifras nosotros consideramos que la desaceleración económica estadounidense y la política monetaria mexicana podrían provocar una disminución en el ritmo de crecimiento económico mexicano pero han aparecido dos dos lucecitas ¿no? que podrían mejorar en alguna medida la perspectiva mexicana hacia los próximos años ¿se podría pensar en una devaluación aunque sea mínima en México en los próximos dos años? yo creo que no creo que es bastante difícil que eso pueda suceder por una sencilla razón primero los balances macroeconómicos mexicanos están relativamente estables sólidos ¿no? las calificadoras lo acaban de reconocer todas las calificadoras han reconocido que las finanzas mexicanas son sólidas en segundo lugar el otro elemento que es importante es el hecho de que las tasas de interés en México son relativamente altas consecuencia una tasa de interés relativamente alta inhibe la salida de capitales el día de hoy hemos visto que la tasa del sete de un año está en 10.3% 10.3% libre de riesgo es una excelente tasa de rendimiento ¿por qué tengo que irme a otro país a buscar otra tasa cuando desconozco el país o hay más riesgo ¿no? en ese sentido creo que lo que podríamos ver es una relativa estabilidad en el flujo de capitales y en algún momento probablemente una entrada el otro elemento que es muy importante es esto que les estoy diciendo a mí me llamó mucho la atención las cifras de la inversión directa extranjera en el segundo trimestre de este año en el caso de México la inversión directa extranjera aumentó no recuerdo muy bien pero arriba del 40% 46% o algo así es una extraordinaria cifra sin embargo pues es algo tiene que haber y efectivamente hubieron dos operaciones importantes ahí el caso de la reestructuración de la deuda de 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 Aeroméxico y el caso de la fusión de Univision con Televisa eso más o menos se explicaba unos 6.000 7.000 millones de dólares aún así si descontamos esas dos operaciones el crecimiento de la inversión directa extranjera fue considerable creo que fue arriba del 10% 11% o 12% y esa es una buena cifra y quedó la duda porque está aumentando la inversión directa extranjera en México y la semana pasada pudimos entender un poquito mejor este fenómeno y estar asociado fundamentalmente a lo que acabo de señalar al near shoring y en segundo lugar a la posibilidad de que la inversión en toda la industria de semiconductor pueda aumentar en el caso de México esto se ha venido desarrollando en el último año de tal modo que debe haber ya alguna inversión interesante sobre este tema finalmente tenemos una pregunta dice en su opinión ¿cómo se puede afectar las elecciones de 2024 a la economía mexicana? con la información que tenemos al día de hoy yo creo que no creo que vaya a haber tanto sobresalto creo que va a transcurrir relativamente tranquilo ¿qué dice la información al día de hoy? lo que dice es lo siguiente de acuerdo a las encuestas que han sacado varios periódicos con motivo de el cuarto informe presidencial lo que dice es lo siguiente que muy probablemente las elecciones del 2024 el partido que gane va a ser el mismo partido que está hoy día en el poder en segundo lugar la diferencia entre el partido del presidente López Obrador y la alianza por México es bastante pronunciada en tercer lugar según un diario de circulación nacional todos los escenarios señalan esta figura con todo tipo de candidatos tanto del partido de gobierno como de los partidos de oposición e incluso se hace un escenario en el que la oposición se junta con el movimiento ciudadano y se van en bloque los cuatro partidos de oposición más importantes en consecuencia esto lo que querría decir es lo siguiente que probablemente lo que vamos a ver es simplemente un cambio de presidente o presidenta con las mismas siglas del partido del poder no simplemente al final de todo eso diría bueno por qué diría el embajador de estados unidos el día de ayer lo que dijo respecto a la candidata shane debe saber pues muchas más cosas de lo que nosotros sabemos y bueno con esto pues les agradezco mucho la atención a las preguntas y a la conferencia y estaremos muy pronto comunicándoles nuestras próximas conferencias buenas noches muchas gracias a nuestros expertos por sus intervenciones sin duda arrojan información de gran valor para la toma de decisiones con esta última exposición damos por finalizado el evento del día de hoy y los invitamos a la siguiente y última videoconferencia del año la cual se llevará a cabo el próximo martes 15 de noviembre con los temas perspectivas económicas de los estados unidos para el año 2023 a cargo de juan manuel de los reyes director de producto y análisis de vector global así como el tema perspectivas económicas y financieras para méxico y latinoamérica para 2023 a cargo de rodolfo navarrete economista en jefe de vector empresas muchas gracias por su tiempo y los esperamos en nuestra siguiente videoconferencia muy buenas tardes a todos